muy buenas amigos bienvenidos al canal del señor mayor hoy tenemos por aquí como podéis ver una joyita arcade llamada murtop muchos de vosotros ya habréis oído hablar de este juego del barcelonés hewlett más que nada porque ya está haciendo bastante ruido este juego por ahí por las redes sociales un juego de estética arcade muy muy guapo ahora lo vais a ver y le tenía muchas ganas de meterle una partida aquí en la versión de nintendo switch que sale el día 18 de marzo de mayo perdón estamos ya en mayo madre mía cómo pasa cómo pasa el año así que nada vamos a meterle aquí en estos domingos que vamos a convertir como como dije por ahí en redes sociales que vamos a convertir los domingos en unas jornadas de echarle unas partiditas a juegos así arcade no juego más ligerito quizá así que nada yo creo que qué mejor que empezar con este murtop que como os digo sale en nada y ya podéis empezar a degustarlo pues bueno espero que gracias a este vídeo los que no lo conozcáis pues lo podáis empezar a conocer así que nada venga no me enrollo más vamos a vamos a darle caña este juego es un como digo es un juego de estética retro arcade que mezcla muchas cositas mezcla y ahí estamos pegando bombas hasta los primeros enemigos vamos pillando aquí con nuestro pequeño conejillo todos estos ítems en forma de en forma de zanahoria y el objetivo es bueno vencer a todos los enemigos y hacerlo de la mejor forma posible y cuál es la mejor forma posible pues evidentemente es encadenando grupos de enemigos para conseguir más puntos cada vez que los matemos y en este caso pues bueno los ha matado de uno en uno pero bueno como todos los arcades este tipo de juegos tiene varias formas de disfrutarlos en este caso puede ser pasarse todas las pantallas del juego que en este caso hay un montón creo que son más de 200 fases las que hay en en este murtop así que tenemos disfrute total hay hemos hecho un combo de 2 está muy bien eso está muy bien ahí hemos petado uno por una de las piedras si pasamos por aquí debajo se cae la piedra y podemos utilizarla también para vencer al enemigo que haya por ahí así que bueno la cuestión de este murtop la función principal el objetivo principal es acabar con todos los enemigos de la fase cogiendo el mayor número de zanahorias posible y a ser posible haciéndolo con combos intentando matar a enemigos de forma múltiple con nuestras bombas o con con las rocas esas que caen encima de ellos así que nada una de las cosas que me gustan bastante de muerto es la música por ejemplo la música muy adecuada para los que son juegos arcade muy muy divertida así como lo hacía donut dodo si seguís el canal conoceréis a donut dodo que es uno de esos juegos hay un combo bastante bueno un juego con una estética muy similar a este murto porque al fin al cabo los sprites así de este tipo recuerdan mucho a los a los arcades de namco por ejemplo de la época de otras compañías pero sobre todo está esta estética si estilo arcade ochentero vale yo creo que son juegos que consiguen muy bien esa estética y la verdad que este mundo pilla mucho eso pilla mucho juega mucho con la estética ahí los han matado creo que nos quedamos sin vida ya game over lastima pues bueno hemos durado poquito en esta primera partida vamos a darle a continuar y y vamos a seguir vamos a seguir aquí en la fase en la que estábamos así que nada vamos a seguir dándole caña lo que os decía yo creo que los domingos son un son un buen día para para jugar a jueguecitos de este estilo vale juegos pues así divertidos que no que no sean un rpg por ejemplo que te requiere un montón de horas sino que sean juegos que que bueno pues puedes jugar 20 minutitos media horita pasarlo bien un ratito no y por lo menos estar estar por aquí con el canal con vosotros que también es lo que lo que interesa y sobre todo pues eso domingos domingos por la mañana o al mediodía que son momentos en los que estamos más relajados quizá no más que durante la semana pues yo que sé yo creo que es que es buena iniciativa el hacer así partidas más más ligeritas partidas no muy largas y que bueno que podamos disfrutar un poquito entre todos no y si se pueden conocer juegos que que anteriormente no conocíamos pues mira mejor mejor que mejor yo creo que en esta sección meteremos cada domingo más o menos aquí a la hora del vermut los juegos ya os digo desde indies de esta índole así como neo retro y demás uff madre mía nos han pelado ahí bueno menos mal mira normalmente una de las cosas que puso el desarrollador hugelit es que si nos cargamos al último enemigo y nosotros morimos al mismo tiempo pues nos perdona digamos la vida y nos permite continuar vale eso está bastante bastante guay así que nada animados los domingos al mediodía si no tenéis nada que hacer o estáis ahí pues medio despertando si habéis salido después de una noche de juerga o lo que sea y queréis ver una partida así ligerita pues os animo a que a que os paséis por aquí por el canal que siempre vais a tener una una partidita alguna cosa así entretenida yo creo que os puede molar venga voy a concentrarme más en el juego que estoy cascando mucho y decir si no esto no va a funcionar a la estima pensaba que podía hacer un combo guapo ahí metemos la bomba y terminamos la fase perfecto no sé por qué fase voy por la 4 creo no bueno no me he detenido mucho en el tema en el tema de los marcos el marco está muy bonito y coge también como esa estética arcade de las marquesinas de los de los arcades de los de los 80 y 90 y nos la pone aquí en los lados porque al fin y al cabo este juego como está hecho para ese modo que ya se llama tate es en modo vertical que tenían algunos arcades pues le viene que ni pintado el tener una marquesina así así bonita qué bueno hay un combo por tres perfecto qué bien qué bien ahí tenemos una bola de estas rodantes que nos puede fastidiar un poco ahí me he matado yo mismo me he hecho el bomber man la típica de la típica del bomber man venga pues un juego que yo creo que va a funcionar por por muchos motivos uno de ellos es que retoma muy bien lo que es la estética arcade poder un combo 4 perfecto esa estética arcade de los de los 80 mediados de los 80 digamos no aquellos arcades de ramco se ha hablado mucho de los de los referentes de este de este hiblet que yo creo que son muy evidentes obviamente estamos hablando de dictada que estamos hablando de bomber man yo creo que también hay hay muchos otros juegos pero yo creo que principalmente serían esos esos dos los que más podemos fijarnos en los que sea se ha fijado quizá el desarrollador a la hora de implementar estas mecánicas de este hiblet y yo creo que lo hace muy bien o sea a nivel tanto a nivel estético como a nivel mecánicas el juego está está bastante pulido digamos que la jugabilidad pues se parece mucho a esos juegos un juego podría podría haber salido perfectamente en los años 80 y esto es lo que yo creo que nos vamos quedando sin tiempo no me acordaba que esto que teníamos tiempo aquí para pasar la fase que me estaba encantando yo aquí mucho y aquí entonces yo creo que eso retoma muy bien el factor nostalgia y sobre todo que lo implementa muy bien yo creo que un juego que quiera tener esa estética ochentera y retro lo que tiene que hacer es es hacer la prueba del algodón no es decir este juego podría haber salido en los años 80 podría haber salido en su época en la época que intenta replicar y en este caso yo creo que sí o sea definitivamente sí que es así sí que nada voy a intentar concentrarme aquí a ver si consigo pasarme la fase que ésta está complicadita la verdad menos por ahí ahora vamos bien no casi muero ahí vilmente venga que ya casi estamos venga que ya casi estamos falta poquito ocho segundos dios mío no bien hemos pasado está costado esta costa un poquito madre mía la fase 5 que ha pasado que ha subido el nivel aquí de repente o que mi manquismo sea se ha acentuado aquí con el paso de las fases madre mía está está muy bien y como digo creo que tiene más de 200 fases del juego 256 he visto por ahí no sé si no lo he visto oficialmente pero lo he visto por ahí alguien en twitter que lo ha puesto donde estoy arriba venga comete la bomba comeos esa buena un por tres perfecto genial ahí a ver si le pillamos el tranquillo a esto madre mía todo lo todo ya me costó ella no os creáis que esto es porque el juego sí es difícil es que también uno es manco de narices y el dolor todo tenía muchísimas cosas buenas es lo que pasa que para los que somos bastante mancos de este tipo de juegos a veces se convirtió en un infierno es verdad que jugó muy guapo pero joder tenía su dificultad venga y le hemos pasado bien esta fase número 6 así que nada lo que os digo en principio los domingos va a ser para para eso juegos de este estilo ligeritos divertidos y bueno pues para hacer el vermouth con vosotros yo os animo a que os pilláis hay un vermouth y unas cervecitas unas patatitas y a disfrutar aquí de los juegos de los juegos de arcade que molan un montón que se pasa un ratito divertido y y nada eso a disfrutar de los videojuegos que para eso que para eso estamos dios para eso estamos uff casi me lo como ahí pero he hecho por dos perfecto venga vamos vamos pétalo bien 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 venga quedan 30 segundos yo creo que esta fase la pasaremos bien si no tenemos algún problema yo creo que uy que me mata lástima lástima lo tenía hecho lo tenía hecho lo iba a petar y le petaron bueno venga va 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 estamos en las 7 vamos a ver hasta dónde hasta dónde llegamos pues nada no lo he dicho pero espero que todos estéis muy bien por ahí o un por cuatro estos días será bueno los que estéis viendo hoy domingo el vídeo muchos de vosotros habréis pasado por el retro barcelona yo este año no voy a poder pasar había ido algún año que es lo que lo hacían por ahí en la fira venga ya hemos pasado la fase y me hubiera gustado estar este año pero es que lo he tenido complicado por temas de trabajo de agenda y demás y no me no me ha sido posible pasarme pero bueno los que hayáis pasado por el retro barcelona pues espero que lo hayáis pasado genial espero ver por ahí todas las fotos vídeos que hayáis podido hacer por ahí con todos los compañeros que hayan pasado porque es una de esas citas yo diría que casi casi imprescindibles dentro de del mundo retro a nivel estatal diría porque es un evento bastante bastante grande en el que hay de todo además siempre hay charlas presentación de libros es sobre todo el tema de poder ver y jugarlo los arcades de la época las máquinas como micro ordenadores de 8 bits de 16 bits consolas antiguas bueno la verdad que es un es todo un espectáculo el estar por ahí por el retro barcelona cada año no recuerdo desde cuando lo hacían supongo que por la pandemia hacía ya un par de añitos que no se hacía el último que fuimos hará tres añitos a lo mejor y la verdad es que es un evento muy chulo así que nada no he podido pasar este año pero bueno y me imagino que hewlett estuvo por ahí el el chico el desarrollador que ha hecho que ha hecho murto así que por cierto cuando hablé con él en el arc andrew que también era un evento pequeñito hicieron aquí en el barrio san andrew de barcelona pude hablar con él un un ratito la verdad es que es un chaval encantador que se llevó ahí su su bar top su pequeña recreativa con el murto puesto ahí y que no pude jugarla porque tenía una cola de niños intentando jugarla así que evidentemente los niños son prioridad no se puede competir con eso y es lógico y y nada no pude probarlo en el arcade me hubiera gustado un montón probarlo porque la verdad es que es un juego que se presta muchísimo a jugarlo en un arcade con un con un stick para poder ahí degustarlo viendo pero bueno hewlett nada ya nos veremos otro día y nada ya te te felicitaré en persona por lo bien que ha salido este murto y lo bien que seguro que va a vender porque porque está está muy bien paridos es que poco decir ay se me ha acabado el tiempo hostia que no me doy cuenta que no me doy cuenta que está el tiempo ahí bueno hemos hecho un new high score no tiene mucho mérito porque es el primero que hago así que así que nada venga continuar si vamos a continuar y joder estos juegos son muy divertidos la verdad son de aquellos que comentaba precisamente hewlett por ahí en un tweet en la red social en twitter que ostras que claro es que sale la misma semana o la semana siguiente a la que todo el mundo va a estar jugando al nuevo celda al tiers of the kingdom y claro que dejemos un ratito para jugar a este burto pero yo a ver lo que pienso es que son juegos que no que no colisionarán entre ellos que al fin y al cabo tú puedes estar metiendo una partida cada seis horas al al tiers of the kingdom y luego para descansar echarse una partidita de media hora a este burto pues o sea no lo no lo veo incompatible para nada yo creo que son juegos totalmente compatibles así que así que nada yo creo que por mucho que salgan la misma semana que no no yo creo que estos juegos mierda ese personaje ha vuelto para arriba que son juegos totalmente compatibles ya os digo partidita larga al celda 3 of the kingdom pues bueno luego una partidita corta este burto para descomprimir un poco pues bueno el ratito de juego del celda yo creo que viene de coña otra vez el tiempo tío joder cago en la leche así que nada es lo que os digo este tipo de juegos pues para echar partiditas rápidas cuando estáis estresados y queréis un juguito así rápido para echarle 5 10 15 20 minutos media hora o la que sea es que al final digo eso pero luego te acabas tirando una hora jugando porque son juegos tan tan divertidos y que y quedan tanto juego por decirlo de alguna manera que al final te tiras un buen rato jugando yo este tipo de arcades así al estilo dicta aquí demás no los jugué específicamente en en sus recreativas pero los conocía de las versiones de los ports de nes que la verdad que estaba muy bien que aunque a lo mejor claro bueno gráficamente la verdad es que eran bastante parecidos no tampoco eran un portento gráfico digamos no este este tipo de juegos pero pero bueno que las versiones de nes eran muy divertidas de jugar casi siempre eran versiones versus en las cuales pues podríamos jugar en parejas o incluso a 4 y estoy hablando de juegos tipo yo sé balón fight por ejemplo wrecking crew mismo lo que y con excite bike no sea bien un montón de juegos arcade de nintendo de namco el mismo dicta que hemos hablado antes pues no sé yo creo que en es la nes se prestaba mucho para este tipo de juegos yo no me sabe mal decirlo que yo disfruté de esos juegos en cartuchos de estos piratas vale en el en el mítico cartucho del zorrillo que muchos lo conoceréis seguro que muchos habéis visto ese cartucho en el que salió un zorrito en la portada que era un cartucho chino de estos de 100 en 1 o 166 no sé una cosa así ahí me ha pillado la bomba y venga quedan 18 segundos dos enemigos por batir venga si no nos despistamos yo creo que esto lo tenemos 1 como me ha dado eso venga va 9 segundos vamos a ver si llego vamos a ver si llegamos yo creo que sí 6 5 4 bien buena menos mal estamos en la fase 9 pasamos a la 10 ya no si pasamos a la 10 y seguimos 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 venga más cositas pues murtop se hablaba mucho de todo todo como habíamos dicho que es un juego bastante similar todo todo es un juego que salió primero en nintendo switch igual que este este muerto también ha salido en switch sale también en steam y posteriormente hemos visto todo todo que va a salir para ever que vale la consola que ya sabéis si me seguís por aquí por el canal que es una consola que adoro que me encanta y lo que hablábamos muchos seguidores de esa consola es que este murtop es un juego que se presta muchísimo para salir en ever que no creéis es un juego que a nivel gráfico de mecánicas yo creo que es que claramente podría aparecer en ever que tener un cartucho por ejemplo un cartucho dual junto con todo un todo y sería una bomba no no todo es un juego que ha causado furor en la comunidad de ver que por razones obvias porque es una consola que se presta muchísimo a los arcades mierda mercado y y yo creo que es un juego que le viene como anillo al dedo o sea le vendría con ello al dedo yo estoy seguro que el propio desarrollador ya tiene que haberse puesto en contacto con la gente de ver que para por lo menos para preguntar como como es el tema no desde la publicación en esta consola y ya os digo un cartucho que no se va a dar porque todo todo ya se va a incluir en el cartucho de el cartucho de indie heroes volumen 3 entonces ya no se dará algo algo parecido como un cartucho dual que sería ya os digo espectacular todo un todo y murtop sería una cosa vamos brutal que vinieran esos dos esos dos juegazos en un cartucho yo creo que se convertiría en un súper ventas y en uno de los mejores cartuchos de la de la consola vamos sin ningún tipo de duda estamos ahí muriendo pero a base de bien ahora un poco de concentración de lo que digo que hablar y jugar no es tan no es tan sencillo bueno ahí por 2 bien bien ahí el de arriba pensaba que lo había petado y así complican bastante con el tiempo de también la fase que se hace más complicadas cada vez 21 segundos ahí nos han petado venga todavía todavía hay tiempo hay poquito la verdad es que hay poquito de tiempo ya hoy que nos van a dar bien buena a seis segundos del final la hemos la hemos superado menos mal menos mal menos mal venga vamos a jugar alguna partidita más vamos a hacer aquí la fase de bonus uff madre mía que no nos caiga aquí la piedra encima jugaremos alguna partidita más pero como siempre no no quiero hacer tampoco vídeos que se que se pernicen vale creo que una partida de media horita para tener aquí el primer el domingo que hacemos esto no estos estos vermuts retro o como lo queráis llamar vermuta arcade vermut retro yo creo que para empezar está está muy bien también para que los que no conocíais este mundo que sepáis un poco de qué palo va y bueno pues como siempre darle un poquito de cobertura a los índices vales es también uno de los objetivos del canal básicamente juegos que necesitan cobertura mediática que no la tienen siempre toda la que necesitarían así que yo creo que siempre es bueno dar cobertura a los indies y si es con estéticas retro pues mejor que mejor game over lástima lástima venga vamos a hacer el último reintento va las últimas las últimas tres vidas y así ya lo tenemos lo tenemos por hoy el juego al que le voy a dar caña vamos en nintendo switch a saco estos días no soy de los que va a pillar el celda celda de salida vale me voy a esperar un poquito no a que baje porque no va a bajar de precio celda es un tipo de juego que no bajará con el tiempo por lo menos breath of the wild casi nunca ha bajado de precios y al final se ha pasado la vida con un descuento como máximo de 5 o 10 euros vale así que tienes of the kingdom podemos estar seguros de que no va a bajar en poco tiempo de precio ni vamos ni a medio largo plazo seguramente tampoco pero no lo voy a pillar de primeras porque es que tengo muchas cosas que jugar muchos compromisos de juegos indie por jugar y no voy a poder aprovechar como se debería el nuevo celda así que seguramente me esperaré ya más entrado a verano para para degustarlo en una época que tenga un poquito más de tiempo y vamos a seguir pues eso dando un poquito de cobertura a los indies y y a juegos retro que yo creo que es lo que interesa por el canal más que más que disfrutar en este momento del celda que me gustaría ellos digo que obviamente me encantaría estar jugando al celda pero pero bueno hay otras cositas que también son muy chulas que también vale la pena tener en cuenta así que de momento el celda aparcado venga ven 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 aquí me ha pillado la piedra no he podido pasar por ahí vamos va 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 vamos allá bien soltamos ahí la cagarruta ay me ha pillado ahí mi propia bomba dios mío venga va 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 que ya estamos va que ya estamos buena mira las piedras la verdad que pegan más mil seiscientos puntos y si los matamos con el pedrolo está muy divertido muy divertido este este murto y la música que no he dicho nada pero pero es que acompaña muy bien acompaña muy bien a lo que es el juego los juegos arcade yo creo que necesitan precisamente eso una una melodía que en el momento en el que dejas de jugar permanezca ahí en tu en tu cerebro sabes eso el mismo donut dodo lo hacía muy bien esa melodía de la primera fase del donut dodo yo creo que todo el mundo que ha jugado no sé más de dos horas al juego ya ya sabe de lo que hablo ya se le ha quedado ahí atornillada atornillada en las neuronas ahí están por dos magnífico vamos a dejarle aquí la bombita bueno ahí nos queda uno solo estamos aguantando bastante bien bastante bastante bien fase número 14 ya venga va creo que nos queda una vida una vida sí venga va vamos a ver si aguantamos si llegamos a la a la 15 va venga buena ay que me pilla bueno yo creo que con el paso de las partidas algo hemos mejorado yo creo que algo hemos mejorado por lo menos hemos hecho ahí algún combo decente no sé yo creo que que bien bien yo creo que por lo menos ahhh mierda eso por hablar eso por hablar bueno game over que le vamos a hacer bueno nada yo creo que ha estado muy bien yo creo que ha estado muy bien muy divertida la partidita juego juego divertidísimo este murto ya ya lo tenía y ya sabía después de jugar la demo que el juego iba a ser divertido pero ya tenerlo tenerlo ya la versión final por aquí la verdad es que es genial no me he parado a ver las opciones por cierto tiene aquí un montón de opciones filtros CRT le podemos poner aquí las típicas scanlines pixel perfect modo Tate también se puede jugar en modo Tate me imagino que que con la con la pantalla de la Switch en vertical podremos jugar con el juego así en vertical y y funcionará muy bien seguro que funciona muy muy bien paleta de colores bueno podemos cambiar aquí una serie de cosas eso ya al gusto de cada uno así que bien y aquí tenemos el leaderboard con todas las puntuaciones que tenemos que tenemos por ahí así que así que nada más aquí tenemos aquí tenemos los créditos ahí tenemos a Hewlett el desarrollador del juego y y ya está pues nada agradecer ahí a Rourlab Games y a Hewlett por haberme dado la ocasión de probar su murto con una con una clave así que les agradezco un montón el haber podido tener el juego por aquí entonces pues nada más yo espero que os haya gustado este este primer este primer vermouth retro que hemos tenido por aquí espero que todo se haga tradición todos los domingos a mediodía que tengamos por aquí juegos entretenidos juegos retro indies y todo lo que sea juegos ligeritos para echar una partidita entre todos y espero pues nada que os haya gustado así que nada os espero ver cada domingo por aquí en el canal del señor mayor un saludo a todos vamos a ver